5.000 familias de la parte alta del distrito La Esperanza sufren las inclemencias de las bajas temperaturas. Decenas de niños han contraído enfermedades respiratorias. ¿Cómo es en las noches acá? Bastante frío. Mucho frío y como dices, está llovizno. Los niños y los ancianitos son los más afectados, ¿no? Sí. Tras la llegada de los días considerados los más fríos del año, mil colchas y decenas de prendas de vestir fueron donadas por la Comuna Esperanzina. No es contundente, pero al menos un paliativo contra el frío. Es por ello que vengo en representación de la municipalidad a fin de poder entregarles estas frazadas para que de alguna manera puedan pasar en estos momentos de frío, puedan abrigarse y con ello de alguna manera puedan ustedes prevenir cualquier tipo de enfermedades a las vías respiratorias o cualquier tipo de consecuencias que, producto de este clima, pueden generar. La mayoría de afectados viven en precarias viviendas de esteras. Al amanecer, la densa neblina las hace invisibles en medio de los arenales del Cerro Cabras. ¿Tiene hijos usted? Sí. ¿Cuántos niños tiene? Tres. ¿Y están enfermitos o están sanitos? Pues menos mal. Gracias a Dios están sanitos ahorita. ¿Para qué? Están sanos. ¿La mantita para quién? ¿Para el bebé? ¿Sus niñas? Sí, para él. Es por ello que urge que diversas instituciones sumen esfuerzos, pues además de prendas de vestir, la población afectada por la hora de frío requiere de atención médica y buena alimentación. Gracias por ver el video.